Vamos por más y cambiamos radicalmente de tema. Estuvo en nuestro canal visitándonos un vecino, un vecino se llama Juan Domínguez, durante el fin de semana le saquearon la vivienda, una humilde vivienda ubicada en proximidades a Camino del Reservo y Avenida La Plata, próximo. Esa no es la esquina concretamente, él lo va a contar en la nota. Está amenazado, no puede volver. Lo concreto es que le robaron, cuando le llevaron las cosas de su humilde y precaria vivienda, hasta el guiso que había en una olla sobre la cocina. Vamos a escuchar su relato. Yo el viernes a la noche hubo un problema, entonces yo para alejarme, porque como sentía tiro y todos esos problemas que hubo, entonces yo agarré, como tengo la criatura, me retiré de mi casa, fui a dormir a la casa de mi vieja. Cuando regresé el domingo a la madrugada, el sábado a la madrugada, me encuentro con que ya me habían sacado todo. Me revuelvieron a casa, me sacaron los focos, pues todo, me rompieron todo. Entonces volví a volver otra vez, a partir del domingo a la tarde, y me encontré con que me habían saqueado todo lo que tenía, garrafas, heladeras, televisores, computadoras, todos me saquearon. Entonces al saquearme todo, yo me vuelvo a retirar de mi casa. Entonces yo me retiro solamente por las amenazas de que me van a prender fuego. Yo sé quiénes son los que están amenazando. En este momento, yo no lo quisiera ser público. Yo lo único que quiero es que, como yo fui a la segunda, fui a todos lados, me acerqué, no me dan una seguridad. Yo quiero que por ahora, por este medio, que me brinden una seguridad, porque yo la necesito. Hice las denuncias correspondientes, ya me acerqué a la comisería, pero como no me hicieron nada, y yo ahora prácticamente quedé en la calle, yo no quiero perder lo poco que me queda. Por el momento no tengo más nada para vivir, porque ya me han sacado todo. Yo lo que quisiera, que ya con el recurso de las cámaras, y todo eso yo quisiera que es ver si la gente se acerca, me puede volver a ayudar, porque yo ando trabajando en la calle. Ando tirando todos los días, peso por peso. Y vos sos con tu mujer y tu bebé. Mi mujer y mi bebé. Entonces yo, por el momento, yo no quiero denunciar a nadie. Lo único que quiero es que me firmen un poco de lo que me quedó. Y vos lo que estás pidiendo es... ...para poder volver otra vez a empezar, porque a mí me cuesta estar en la calle y empezar de vuelta. Yo me acercaría, si la gente me ayuda, yo me acercaría. Me ubican en La Plata y Tucumán. Hay una manera de llegar, no tiene teléfono, ni siquiera un teléfono celular. Cuando Mingue, sí, dos direcciones. Una es la de su vivienda, él nos dice dónde queda a ustedes, fundamentalmente, por si alguien tiene platos. Lo dejaron sin platos, sin ollas, sin cubiertos. No hablemos de sábanas. La ropa del bebé, tienen un bebé muy pequeño, es una pareja que vive con su criatura. Ahora volvemos a Juan Domínguez y cómo se puede colaborar con él. Esta es Camino Recero, frente, Camino Recero a La Plata, entre Junín y Alberti, para que me puedan ayudar. Camino del Recero, entre Junín y Alberti. Y vos hoy por hoy estás en Tucumán. y La Plata. Yo lo que quiero es que... Yo no amenazo a nadie, ni me quiero meter con nadie. Lo único que quiero es vivir bien con mi familia y con mi hijo. Vos, amenazado, ¿podrías volver a vivir a este lugar? Yo me animo, porque yo no voy a perder una propiedad, nada más que porque me digan que me tenga que ir. Voy a hacer lo imposible para no perderla. ¿La gente que te amenaza es de la zona? Sí, son de la zona, sí.